Y hablando de cuenta regresiva, no somos los únicos porque ese mismo fin de semana hay encuentro. ¿Encuentro de quién? Encuentro Nacional de Fiat 600. Ah, del Fiat 600 Club. Sí, exactamente. Lo tenemos a Lucas Ábalos para que nos cuente un poquito de qué se trata todo esto. Lucas Ábalos, gracias por venir. Hola, buenas noches. Entonces, imaginate si venían todos los que van a venir, no entramos en el estudio. Pero contanos, porque esto se hace en todo el país, se hace también en Latinoamérica, pero ¿cómo llega el Encuentro Nacional de Fiat 600 Aula Barría? ¿Qué hicieron para traerlo para acá? Bueno, el Fiat 600 Club es una organización central y después tiene sus filiales a lo largo del país. Hoy en día somos 26 filiales y bueno, todos los días siempre se suma una filial nueva. Y bueno, se presentan tres ciudades diferentes y presentan un proyecto cada una. Y bueno, el Fiat 600 Club es la que decide. También depende el centro del país. Por ejemplo, el anteaño pasado fue Mar del Plata, el año pasado Tucumán. Pero ¿cómo se deciden por nuestra ciudad o la barriga? Y como que llamó más la atención nuestra propuesta. Bien. Bien. Así que, ¿qué hay? ¿Qué es lo que se va a encontrar la gente ese fin de semana? Y ese fin de semana se va a encontrar con gente de todo el país, gente de afuera, que viene gente de Colombia, que viene una pareja andando en su topolino, como lo llaman ellos. O sea, que podemos decir encuentro latinoamericano. Bueno, también, sí, nacional e internacional. Hoy en día llegó a crecer tanto que viene gente hasta de Chile, Colombia y de Uruguay. Con el topolino. Pero ¿cómo salieron? ¿Cuánto hace desde Ecuador, desde Colombia para llegar acá con su topolino? Hace dos meses aproximadamente y ya van 9.000 kilómetros de recorrido casi. ¡Wow! Dos meses viajando. ¿Los autos están conservados o hay alguna modificación? Y depende, depende de los gustos del dueño. Hay gente que le gusta tener lo original, hay gente que le agrega otro motor. Hay categorías, digamos, dentro de eso. Hay categorías, originales. Vos en el fitito tenés E, S, R y D. Y después, bueno, deportivo, depende de las modificaciones. O sea, hay tuneados, como se le dice. Claro. Y hay originales. Exacto, para todo gusto. Pero original tiene que ser todo original, ¿no? Todo original. Todo, casa de cambio, motor, asientos, volante, todo, ¿no? Como de fábrica. Ah, sí. Sí, tenés el original que está restaurado y el original original, que es del 60 hasta con la pintura original, que nunca se lo tocó. ¡Wow! Me imagino en los colecciones, porque ya es un auto de colección. El romántico, ¿no? Sí, es un auto de colección. Sí, sí. Mantenerlo original y viajar. ¿Y en eso se vienen o ya lo traen en alguna grúa? ¿O lo traen ellos andando? Bueno, hay gente que viene ruteando. Ruteando, sí. Y hay gente que, bueno, lo trae en trailer. Tenés para todo lo gusto. ¿Cuántos fititos vamos a ver? Entre tuneados y originales. Y hasta ayer éramos 280 inscriptos. Estamos a nueve días del encuentro y siempre viene, se presenta gente que no se llegó a inscribir porque se decía último momento, que llega con el auto, tema seguro y demás, BTV. Pero calculo yo que si todo se da bien, como tenemos pensado, superamos los 300 fititos. Lucas, vos sabés que esto se ve. Se ve en el país, se ve en el mundo. La gente del país que ve esto y esta nota que estamos haciendo. ¿Tiene tiempo de inscribirse, venir? Ni que hablar a los que están aquí en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, no, obviamente, están todos invitados el 13, 14 y 15 de octubre, como dijeron ustedes. ¿Pero se pueden inscribir todavía algunos o ya se cerró la inscripción para participar? Justamente mañana hasta las 10 de la noche tienen tiempo. Ah, ok. Pero por más que no estén inscritos, pueden ingresar. Ok. Eso no es un impedimento no estar inscritos. Bien. Nosotros lo único que cobramos como entrada, se lo podría decir, es un alimento no precedero, útiles escolares para los chicos, de un comedor de acá de La Barría. ¿Para cuál? Los hermanos del Chato Crispin. Ajá. Aquel que vaya, que quiera participar o que vaya a ver el encuentro. O que vaya a ver o a participar. Que lleven dos o tres alimentos, ¿no? Más cosas escolares, ¿no? Para los chicos. Claro, útiles escolares para los chicos. Sí, sí, sí. Contame, ¿qué más hace el Fiat 600 Club, además de este tipo de encuentros? Y bueno, una vez al año, bueno, se hace el Nacional y después tenés lo que son las mensuales. Todos los meses nos juntamos en diferentes puntos de la ciudad. A veces nos juntamos, por ejemplo, acá en Parque Norte un mes, al otro mes Parque Mitre. Y bueno, después también hacemos cosas a beneficiencia, como por ejemplo el Nacional. A veces hemos ayudado a las escuelas. Se han hecho muchas cosas. ¿Cuántos Fiat 600 años nos lo barría como para cerrar así en la nota? Y calculable de la filial seríamos unos 20, más o menos. ¿Originales? Sí. No, de todo. Ahí es de todo. Depende, sí. Bueno, recordamos, la fecha y el lugar y la inscripción hasta mañana a las 10 de la noche. Sí. Los días son 13, 14 y 15 de octubre. El sábado 13 estaremos haciendo una recepción en el Parque Norte, que es donde se van a entregar los presentes. También hacemos una cena, tenemos remeras, calcos y demás. Eso el sábado a partir de las 9 de la mañana en el estacionamiento del Parque Norte, ahí enfrente de Wallman. Perfecto. Sábado a la tarde va a haber una visita guiada en el museo de los hermanos de Emilio Asín. Y bueno, sábado a la noche una expo de sonido en el Centro Cultural. Bien. Después, domingo, todo el día a partir de las 9 de la mañana, una exposición estática en el Corzódromo hasta las 7 de la tarde. Bien. Descuaremos una caravana por la ciudad y después se terminaría el encuentro haciendo una cena y baile. Y el lunes, para ponerlo en moño, vamos a dar unas vueltas en el Autódromo acá local. Claro, por el lunes feriado, lunes 15. El lunes feriado largo, sí, sí. Y se pueden escribir, ¿dónde? Hasta mañana a las 10 de la noche. Está toda la información en el Facebook de nosotros, Filialo Lavarría, ahí están todos los links para inscribirse. Fiat 600, Filialo Lavarría, ¿así se llama? Sí, el Facebook de Filialo Lavarría. Perfecto. Ahí tenés toda la información, cronograma, horarios, hospedaje para la gente que viene afuera. Bien. Toda la data necesaria. Lucas, gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y mucha suerte. Ya está, buenos días. Y a disfrutarlo. Sí, sí, muchísimas gracias. Me imagino aquel que se, hay alguno que se abría de, así, ¿no? El modelo suicida. Sí. O sea, vos abrías la puerta, claro, y serías como el citrón. Como el citrón, tal cual, sí, sí. Gracias. No voy a tener que ir a conocerlo, porque la verdad que ese no lo perdí, ese no lo conocí. Bien, vas a la expo y después te vas a sacar el encuentro. Claro, sí, sí, sí. Gracias otra vez, Lucas. Muchas gracias. Gracias a ustedes por venderme ese espacio. Gracias. 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 Gracias.